La energía eólica marina es sin duda un sector en plena expansión. Es por ello que el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid ha organizado una jornada de ponencias para conocer esta tecnología de mano de los principales profesionales del sector. La jornada eólica marina la hemos organizado la demarcación de Madrid pensando que es una de los sectores con una proyección mayor para todo el colectivo en general multidisciplinar de la ingeniería. Y en este campo la ingeniería de caminos tiene un desarrollo muy grande como buena programadora que es y por los conocimientos que se adquieren durante la carrera. En la actualidad la industria de las energías renovables marinas está creciendo a buen ritmo en Europa. Sin embargo los proyectos offshore se enfrentan a una serie de retos cuya resolución se ha convertido en prioridad para los agentes de este negocio. La gran influencia que tienen las condiciones meteorológicas en la realización de estos proyectos, la dificultad que plantea los temas logísticos, la dificultad que plantea el trabajar en estas condiciones marinas para todos los equipos eléctricos, la necesidad de seleccionar equipos que funcionen con corriente continua, corriente alterna, los aerogeneradores. Cabe destacar que este tipo de energía puede contribuir de manera muy significativa a cubrir una demanda creciente de energía eléctrica y hacerlo además con un mínimo impacto sobre el clima. Por ello la reducción de costes se ha convertido en la principal preferencia. Uno de los principales retos de esta tecnología será conseguir un control de costes y una reducción de los mismos para conseguir que sea una tecnología competitiva y escalable para la generación de electricidad. Sin embargo, a día de hoy queda todavía mucho por hacer en materia de tecnología eólica offshore, frente a todo el camino ya recorrido en el caso de la energía eólica terrestre. La energía eólica marina, como acabo de decir, es todavía hasta la fase de incipiente. Por ejemplo, hay unos 6 gigavatios instalados frente a unos 320 de la eólica terrestre. Lo que hablamos es un 2%. Eso ya es un ejemplo de que efectivamente todavía hay mucho que hacer. En definitiva, una apuesta segura, ya que la industria eólica marina pretende alcanzar hasta 2020 los 40 gigavatios instalados en Europa. Y para ello necesitará una inversión que superará los 120.000 millones de euros.